Hablado de graves deficiencias, ¿qué está pidiendo a Grecia? Lo que tenemos que hacer es asegurarnos que cuando las personas llegan a Grecia son registradas rápidamente, que estos datos se introducen rápidamente en el sistema Eurodac, lo que significa que esta información estará disponible en cualquier parte de Europa. Y que podemos seleccionar enseguida a aquellas personas que tienen derecho a protección internacional, es decir, a los refugiados y a los que no tienen ese derecho porque vienen de países donde no hay guerras ni persecuciones. Hoy día las capacidades para esto son insuficientes en Grecia. Así que no están pidiendo que haya un mejor control en las fronteras marítimas o terrestres con más guardias, porque es de eso de lo que se habla. También tenemos que hacer eso, pero es una responsabilidad colectiva europea. La frontera griega es una frontera europea y hemos ofrecido desde hace mucho tiempo este tipo de cooperación. La Comisión ha puesto encima de la mesa una propuesta para que haya un servicio de guardia costera europea. Creo que es muy importante. Pero si la Comisión Europea dice a un Estado miembro que puede ser excluido de la zona Schengen dentro de tres meses, enviará otro mensaje diciendo que las políticas como las que ha adoptado el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, han ganado. Se trata de una llamada a la movilización, no es una advertencia ni una amenaza. Se trata de ponernos todos las pilas. Grecia también. No tenemos todo el tiempo del mundo. No lo hacemos porque queremos limitar Schengen. Queremos salvar la zona Schengen. Por eso estamos reaccionando así. Si se reintroducen controles en las fronteras nacionales, el efecto económico será dramático. Habrá filas muy grandes de camiones. Tenemos 56 millones de cruces fronterizos cada año en Europa y si complicamos más las cosas, las consecuencias económicas serán muy negativas. ¿Admite que la respuesta europea ha fallado? No es que la Unión Europea como tal haya fallado. La falta de confianza de los Estados miembros es la que ha provocado el problema. Los Estados miembros que han sufrido las últimas consecuencias de todo esto, como Alemania, Suecia, Holanda o Austria, piden a los otros, donde llegan tantos refugiados, que controlen mejor sus fronteras. Países como Grecia e Italia están diciendo a los otros que no quieren quedarse solos, que necesitan más solidaridad, que quieren que se reparta la carga. Y mientras no se comparta la carga, ¿por qué deberían trabajar mejor controlando las fronteras? Y nosotros responden que hasta que no se mejoren los controles fronterizos, ¿por qué deberían ellos repartirse mejor la carga? Hay un problema de confianza entre los países europeos y tenemos que hacer estas cosas al mismo tiempo. ¿Pero tienen tiempo? No tenemos mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo, porque si seguimos así llegará el verano y vendrán muchísimas personas. Y entonces algunos Estados miembros, incluso los más grandes, no tendrán otra alternativa que cerrar sus fronteras y Grecia tendrá un gran problema. Pero para cerrar sus fronteras. Y luego, por supuesto, la Grecia también tendrá un problema muy difícil de enfrentar. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi placer. Mi placer.